Gracias, José Luisán. Efectivamente ya estamos de vuelta con toda la información, la información más completa del pronóstico del tiempo. Prepárese para esta jornada porque hoy nuevamente se esperan temperaturas muy calurosas. De momento estamos amaneciendo con 24 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, el viento a 13 kilómetros por hora, la humedad reportando el 74% y la presión atmosférica en 1011 milibares. Vamos a dar un breve recorrido por el área metropolitana de Monterrey para conocer también las distintas temperaturas, cómo amanecemos en los diferentes municipios que conforman el área metropolitana. Hay temperaturas de 21 grados esta mañana en García, Santa Catarina, Escobedo, San Pedro, Santiago y también en Cadereyta y Juárez. Tenemos los 20 grados para Apodaca, 22 grados en San Nicolás y ya los 23 grados en algunos sectores de Monterrey. Por supuesto que la temperatura continuará subiendo porque hoy la máxima llega a alcanzar los 34 grados Celsius. Esto ya por la tarde, cielos completamente despejados, nulo el pronóstico de precipitación. A las 12 del día la temperatura será de 31 y por la noche se estima que el termómetro baje a los 24 grados. Continuamos ahora conociendo las temperaturas a detalle en los próximos días. Habrá condiciones de cielo despejadas jueves, viernes y sábado. Viernes y sábado una ligera capa de nubosidad, pero sin potencial de precipitación. Podemos ver cómo las temperaturas siguen subiendo, sobre todo para jueves y viernes, en donde las máximas llegarán a alcanzar valores de 35 y 36. Para el sábado la máxima llega a 31. Ya comienza a sentirse ya los efectos del frente frío número 46, así que comienza a bajar la temperatura ligeramente. El sábado 31 grados y el domingo tendremos un cielo completamente cerrado. La posibilidad de precipitación latente mínima de 18 y la máxima llega a 24 grados. Aquí sí ya se ve reflejado por completo en cuanto a la temperatura mínima y máxima los efectos del frente frío número 46. Este sistema frontal se estima llegue en el transcurso de esta noche por el norte de la península de Baja California. Estará avanzando rápidamente y a su paso provocará rachas de vientos importantes, sobre todo en los estados de la Mesa Norte, en donde se prevén rachas que pudieran alcanzar hasta los 60 kilómetros por hora para todos los estados de la Mesa Norte del territorio nacional. Tenemos acá un sistema de alta presión. Esta circulación anticiclónica en combinación con la ola de calor, bueno, favorece a justamente estas condiciones nulo pronóstico de lluvia y temperaturas calurosas en gran parte de los estados que componen la República Mexicana. Aquí en la imagen de radar podemos constatar no hay manchitas de color verde, ya lo sabemos que estas manchitas son las indicadoras de humedad, las indicadoras de la posibilidad de precipitación y hay ausencia de ellas en toda la República Mexicana gracias a esta circulación anticiclónica. Continuamos conociendo temperaturas a detalle, cielos completamente despejados para Juárez, Hermosillo, Cabo San Lucas, Mazatlán y Chihuahua. Continuamos con las ciudades del centro, la Ciudad de México mínima de 15 esta mañana, la máxima llegando hasta los 31 grados intenso. El calor que se estará sintiendo acá en nuestro país el día de hoy en Guadalajara, Jalisco 34, Paraguaca 34, Acapulco y Veracruz 32 y 31 grados respectivamente con cielos completamente despejados. Continuamos con la península de Yucatán, muy escasa nubosidad para Cancún y temperaturas sumamente calurosas hoy en Mérida y Tuxtla Gutiérrez llegando a valores de 38 y 37 grados. Continuamos ya para finalizar en el noreste mexicano, hay condiciones similares, cielos completamente despejados, nulo pronóstico de lluvia y temperaturas máximas que van desde los 31 grados hasta alcanzar los 37 grados Celsius. El día de hoy estaremos completando 12 horas con 14 minutos de luz solar y la próxima fase lunar cambia el primero de abril a cuarto creciente, se ocurrirá a las 4 de la mañana con 21 minutos. Hasta aquí con el reporte completo del pronóstico del tiempo, yo volveré media hora con más información. Muy buenos días.